Gloria a Jesús Dios le bendiga en gran manera en esta preciosa mañana a su hermano Domingo Castillo quiero dedicarle esta canción que escribí en este día a todas las madres especialmente a mi madre vamos a ver Madre en este día te deseo felicidad dicha y prosperidad todos los días de tu vida Madre tú eres mi madre que por nueve largos meses en tu vientre me llevaste Madre tú eres mi madre que de tu pecho me alimentaste Madre tu amor es incomparable tu amor es innegable excepto al amor de Dios Madre tú eres mi madre mi respeto es para ti no hacerte sufrir no hacerte llorar y tu voz escuchar cuando a mí tú me hables Madre tu amor es incomparable tu amor es innegable excepto al amor de Dios Madre tú eres mi madre tú eres mi madre mi respeto es para ti no hacerte sufrir no hacerte llorar y tu voz escuchar cuando a mí tú me hables no hacerte sufrir no hacerte llorar y tu voz escuchar cuando a mí tú me hables no hacerte llorar